Mucha atención a este caso, un accidente en un parque de diversiones dejó como saldo una persona fallecida, dos heridas y una más en la cárcel. A continuación le vamos a presentar los detalles. Anoche un inusual accidente en uno de los juegos mecánicos instalados en la feria de bazares en el parque de la industria le cobró la vida a una persona y dejó con heridas graves a dos más. De inmediato las autoridades capturaron a Mauricio de Jesús Ochoa de 23 años, originario de El Salvador y encargado del juego mecánico. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio para establecer si existió imprudencia del operante. El detenido fue presentado ante la justicia hasta mañana. Se declaró inocente aduciendo que fueron las víctimas quienes violaron los límites de seguridad del juego mecánico. Fueron ellos los que le quitaron el seguro a la CIA, entonces por eso fue, no había ni empezado a dar vuelta a la Chicago. Empezando iba cuando sucedió el accidente. ¿Y ellos fueron los que se quitaron? El seguro, ellos fueron los que le quitaron, todas las sillas llevan seguro. La silla no se cayó ni nada, sino que lo que se cayó fue la barra porque ellos la abrieron. Al final de la tarde el juzgado de turno resolvió ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva al sindicado, acusándolo de homicidio culposo y lesiones por caída casual. El Ministerio Público tiene un plazo de casi dos meses para presentar la acusación formal. Y superior de la piel. El Ministerio Público ha realizado en la swapía avanzada en la acusación principal.